bienvenidos estudiantes de berlin a su clase de español de escucha en esta clase está preparada para que entrenes tu oído entrenes esta parte de entendimiento que necesitamos tanto especialmente cuando estás hablando con un nativo realmente los nativos hablan rápido con modismos dentro de su habla que pues si no estás entrenado con estas diferentes situaciones que se presenten quizás te sea mucho más difícil entender por eso preparamos esta clase que básicamente consta de dos conceptos el primero escuchar contestar unas preguntas y escuchar acerca de una historia que estamos narrando por un tiempo el segundo concepto tiene que ver ya con un vídeo donde hablamos de jerga y muchas expresiones idiomáticas que aparecen estamos invitando entonces a aquellos estudiantes que es en participar y seguir entrenando su oído aquí en escucha en berlin hola bienvenida hola moris qué tal pero está bien acabo de regresar de trabajar entonces estoy haciendo la cena entonces sí yo si yo hago demasiado ruido dime por favor bueno estás estás haciendo la cena y estás estudiando español al mismo tiempo exacto multitarea bueno las mujeres tienen esa capacidad de hacerlo para mí es muy difícil hacer esto realmente no 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 puedo hacer algo así bienvenida gracias y dave hola amigo hola que más parece dónde estaba estaba perdido no no es que bueno no estaba en casa el viernes hola ya veo estuviste disfrutando de tu soltería me imagino oh dave eche de menos gracias sí sí estaba disfrutando de mi sol solitario soltería 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 bueno pero ha visto a que le fue muy bien realmente que nos acompañó bienvenido jason hola buenas noches buenas noches a todos hola jason amigo qué más cómo va todo en brasil está bien hace mucho calor acá así sí está muy caliente aquí también en colombia hizo mucho calor hoy sí con bochorno sentí mucho bochorno hoy sí cómo está en texas está muy caliente texas también dave sí así como 41 1 wow 41 uy no wow y dónde estás tú a vi estaba había una una tormenta tropical este fin de semana ah el huracán un huracán algo así no huracán tormenta tropical con menos viento que un huracán pero mucho lluvia mmm sí wow bueno mis queridos amigos y alumnos estamos contentos de tenerlos nuevamente y vamos a empezar entonces nuestra clase hoy vamos a empezar con el capítulo número 18 oh llegó mirita hola mira hola hola mauricio qué tal hola chicos bienvenida gracias cómo va todo todo está bien hace está lluviendo aquí llueve con cántaros cómo se dice cántaros llueve a cántaros a cántaros llueve a cántaros muchísimo muchísimo sí y en el otro lado avi llueve en tu parte sí era la misma tormenta ay 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 sí la misma la tormenta cruzó la la el estado wow ok las noticias bueno eh vamos entonces a empezar recordemos les voy a recordar un poquito las preguntas que vamos a hacer o mejor dicho sí primero hagamos las preguntas después les recuerdo el capítulo que viene la primera pregunta el capítulo 18 por qué tuco y la kika eran famosos recordemos que en el último capítulo el capítulo 17 eh vimos de que a los padres de john lo secuestraron lamentablemente sufrieron un secuestro pero entonces Hermenegildo Vargas él manda a sus hombres de confianza que son tuco y la kika y los manda para que arreglen este problemita entonces quedamos ahí no mientras tanto john no sabe nada del asunto john está pues absorto en su boda aunque está un poco preocupado porque sus padres no han llegado y maría ya está mucho mejor río tildes se encuentra desmayada y básicamente esa es la situación del momento como el cuadro general entonces el capítulo 18 vamos a hablar un poquito más de tuco y la kika por qué tuco y la kika eran famosos la pregunta número uno la pregunta dos tiene mucho que ver con la uno y es ¿qué deja ver esto de la sociedad de aquel tiempo? repito ¿qué deja ver esto de la sociedad de aquel tiempo? hay algo que deja ver el que ellos sean famosos en la sociedad algo que pasa en la sociedad número tres ¿qué hicieron los secuestradores inmediatamente? número cuatro ¿por qué enfermaron los padres de john? ¿por qué enfermaron los padres de john? número cinco ¿cómo se conoce a esta enfermedad en el mundo anglosajón? repito ¿cómo se conoce a esta enfermedad en el mundo anglosajón? pregunta seis ¿de dónde proviene este nombre? y esta tiene otra pregunta la siete ¿por qué la boda tendría que esperar? son solamente estas siete preguntitas entonces ¿por qué la boda tendría que esperar? ah tenemos un nuevo estudiante bienvenido ¡Pilip! bienvenido ¿cómo están? bien hombre qué bueno verte por acá tiempo sin saludarte ¿cómo va todo Philip? Todo está bien, gracias. Bueno, me alegro mucho, bienvenido. Si alguien puede pegar las preguntas para que también Philly las vea. Vamos a pegar unas preguntas, Philly, que acabé de dictar, y vas a tener que escuchar con mucha atención para poder responder esas preguntas. ¿Quién las puede pegar? Listo, aquí están. ¿Por qué Tuto? No es Tuto, es Tuco. ¿Por qué Tuco y la Kika eran famosos? Eso, Tuco, muy bien. Dos. ¿Qué deja ver esto de la sociedad de aquel tiempo? Muy bien. ¿Qué hicieron los secuestradores inmediatamente? ¿Por qué enfrentaron los, por qué enfermaron los padres de John? Bien. ¿Cómo se conoce a esta enfermedad en el mundo anglosajón? ¿De dónde proviene este nombre? ¿Y por qué la boda tendría que esperar? Muy bien. Esas son las preguntas. Gracias, Dave, por pegarlas. Entonces, pregunta, entendemos las preguntas. ¿Hay alguna que no entiendan? Pueden preguntar ahorita para que podamos tener claridad. ¿Entienden todas las preguntas, queridos amigos y alumnos? Sí. ¿Todos? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, todos estamos bien. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a leer la historia, el capítulo 18. El Tuco y la Kika eran los hombres de fama del momento, fama que se habían forjado no debido al intelecto o su contribución al buen desarrollo de la humanidad, sino que simplemente por ser hombres violentos, sonidos, toscos, fríos y sin cariño natural. Lamentablemente, eran los hombres idóneos para arreglar el asunto del secuestro de los padres de John. Al saber los secuestradores que se estaban metiendo con estos dos hombres, inmediatamente se disculparon y dijeron que lamentaban el malentendido. Por ello, inmediatamente los liberaron. Sin embargo, debido a la poca salubridad del lugar, contrayeron una infección intestinal con terribles retorcijones en su estómago y una diarrea aguda conocida en el mundo anglosajón como la venganza de Moctezuma. El nombre, originalmente, fue dado por los nativos mexicanos tras la llegada de los españoles y tras un incidente relacionado al maíz en España, donde los españoles trataron el maíz como si fuera trigo, descartando el proceso de nixtamalización, lo que provocó la locura y muerte en aquellos que solo ingerían el maíz. Los padres de John necesitaban pronto de la ayuda profesional. La boda tendría que esperar. Otra vez, por favor. ¿Listo? Otra vez, por favor. Ok, número dos. El Tuco y la Kika eran los hombres de fama del momento. Fama que se habían forjado no debido al intelecto o a su contribución al buen desarrollo de la humanidad, sino que simplemente por ser hombres violentos, toscos, fríos y sin cariño natural. Lamentablemente, eran los hombres idóneos para arreglar el asunto del secuestro de los padres de John. A saber los secuestradores que se estaban metiendo con estos dos hombres, inmediatamente se disculparon y dijeron que lamentaba de malentendido. Por ello, inmediatamente los liberaron. Sin embargo, debido a la poca salubridad del lugar, contrayeron una infección intestinal con terribles retorcijones en su estómago y una diarrea aguda, conocida en el mundo anglosajón como la venganza de Moctezuma. El nombre, originalmente, fue dado por los nativos mexicanos hasta la llegada de los españoles y tras un incidente relacionado al maíz en España, donde los españoles trataron al maíz como si fuera trigo, descartando el proceso de nixtamalización, lo que provocó la locura y muerte en aquellos que solo ingerían el maíz. Los padres de John necesitaban pronto de la ayuda profesional. La boda tendría que esperar. Me faltó dos. Gracias. 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 Me dicen cuándo leo la tercera, ¿no? Cuando estén listos, leo la tercera. Creo que no va a ayudar. Mira, ¿cómo vas? Sí, sí, no muy bien. ¿No muy bien? Es muy rápido y como verdadero colombiano. Ah, sí, yo estoy hablando normal. Esto es para que ustedes entrenen, ¿no? Tienen que entrenar en su oído. Bueno, le damos otra vez, entonces. Capítulo 18. Vamos a silenciar a todos para que nos podamos concentrar mejor. Dice, el tuco y la kika eran los hombres de fama del momento. Fama que se habían forjado no debido al intelecto o su contribución al buen desarrollo de la humanidad, sino que simplemente por ser hombres violentos, toscos, fríos y sin cariño natural. Lamentablemente eran los hombres idóneos para arreglar el asunto del secuestro de los padres de John. A saber los secuestradores que se estaban metiendo con estos dos hombres, inmediatamente se disculparon y dijeron que lamentaban el malentendido. Por ello, inmediatamente los liberaron. Sin embargo, debido a la poca salubridad del lugar, contrayeron una infección intestinal, con terribles retorcijones en su estómago y una diarrea aguda, conocida en el mundo anglosajón como la venganza de Moctezuma. El nombre originalmente fue dado por los nativos mexicanos tras la llegada de los españoles, y tras un incidente relacionado al maíz en España, donde los españoles trataron al maíz como si fuera trigo, descartando el proceso de mixtamalización, lo que provocó la locura y muerte en aquellos que solo ingerían el maíz. Los padres de John necesitaban pronto de la ayuda profesional. La boda tendría que esperar. Es un poco. Dime, mira. Sí, está bien. Primera pregunta. Listo, mira, está lista. Abby, está lista. Estoy lista. Todos están listos entonces, vamos. Pregunta número uno. Mira, digo, Abby, ¿por qué Tuco y la Kika eran famosos? Eran famosos no por ser buenas personas, por su contribución de la sociedad, a la sociedad, sino por su toscos y cosas malas que hicieron. Bueno, toscos es una. Por ser toscos, tienes una. Toscos y no neos, algo como. ¿Qué? No. Y no neos. No, no, no. Tosco está bien, tosco está bien. Abby, ¿cuál es la otra? Son hombres violentos, sin cariño. Muy bien, violentos. Violentos. Toscos, sin cariño natural, dice acá. Sin cariño natural. Y falta una. Fríos. Muy bien, y fríos. Eso es. Esas son, muy bien. Listo, ya tenemos la primera. Número dos. Esto ya es basado en esto. Ya esta es una como pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué deja ver esto de la sociedad de aquel tiempo? Ya esta es una pregunta personal. Entonces, preguntémosle a Dave. ¿Tú qué crees? Bueno, me parece que eran idóneos, es lo que dijo, en la historia, que la sociedad estaba contenta con él por lo que ha habido con sus padres. Eran como idóneos. Bueno, eso es cierto, pero no es lo que deja ver de la sociedad. Cuando me digo, cuando digo, ¿qué deja ver esto de la sociedad? Es que, la pregunta es, ¿qué muestra el hecho de que los hombres de fama sean los hombres más violentos, más fríos, más toscos? ¿Qué deja ver esto de la sociedad como tal? Bueno, que la sociedad está obsesionada con la violencia. Eso es. La sociedad está obsesionada con la violencia. Eso es lo que deja ver esto de la sociedad. Bien. Eso es. ¿Tiene alguna otra? ¿Diferente a la de Dave? ¿Alguna otra respuesta de la 2? ¿Diferente? No. Es buena. Es buena, ¿no? Es buena. Bueno, dejámosla así. Pregunta número 3. Para Jason. ¿Qué hicieron los secuestradores inmediatamente? Disculparon, lamentaron lo ocurrido y liberaron a los padres de John. Muy bien. Pregunta 4. A ver, este... Philip. ¿Tienes la 4? ¿Por qué se enfermaron los padres de John? ¿Por qué? No entiendo la historia. Ya, no lo entendiste muy bien. Entiendo. Mira, ¿por qué se enfermaron los padres de John? No, no sé. ¿No enfermaron? No, 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 no. Estoy segura. ¿No tienes la 4, mira? No. No, no, no tengo, no entendí muy bien. Pero quiere decir que lo enfermaron de una enfermedad, infección, estenina, estenina testícula, no sé. Pero no sé. Pero por qué se enfermaron, la pregunta es por qué se enfermaron. Abby, por qué se enfermaron? Cogieron una infección intestinal. Sí, pero ¿por qué? Comió algo mal. Esa es tu imaginación. Dave, por qué se enfermaron? Porque comieron el maíz sin hacer ese ritual para limpiarlo. No recuerdo bien lo que, como mishtag o algo así. No, no, tampoco. Jason, ¿por qué ellos estaban en un lugar con poca salubridad? Muy bien, Jason. Gracias. Te diste en el clavo. Bueno, Jason, repítela, por favor. Porque el lugar que estaban tenía poca salubridad. Eso es, aquí yo leí así. Después de que dije que los liberaron, sin embargo, debido a la poca salubridad del lugar, contrayeron una infección intestinal. ¿Y qué significa esa palabra salubridad? Te la escribo, te la escribo. Por favor, eso era una palabra clave y yo no la entendí. Es como ellos estaban en un lugar sucio, que no había animales. Ah, sí, era sucio, sí. Ah, sí, sí, pero lo opuesto es sana. Eso. Cuando hablamos de salubridad, se refiere a la calidad de salubre, de la salud, ¿no? La calidad, sanidad, estado de la salud pública. Entonces, si hablamos de poca salubridad, es porque no es algo sano, no es un lugar limpio, sino, si es poca, poca que hay, es porque es sucio. Un lugar sucio, de pronto, con condiciones, pues, paupérrimas. Eso es. Bueno, muy bien, la salubridad. Ok, sigamos. Muy bien, Jason. Pregunta número, ¿qué es esto? Cinco. Ok, ¿cómo se conoce a esta enfermedad en el mundo anglosajón? A ver, vamos a ver a Philip, de pronto, Philip la tiene. ¿Tienes, Philip? La respuesta es Montezuma's Revenge. Sí. ¿Y en español, cómo es? No sé. ¿Cómo se dice Revenge? Oh, venganza. 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 La venganza de Montezuma. La venganza de Montezuma. Muy bien, eso es. Ok, Abby. Sí. Cuéntanos, Abby, la pregunta número, ¿de dónde proviene este nombre? Los mexicanos trajeron maíz a los españoles, y los españoles se tratan el maíz como trigo. Bueno, tienes la idea, tienes la idea. Sí, vamos a ver, Dave. Los nativos mexicanos. Proviene de los nativos mexicanos, eso es. Y ya hay como una historia, ¿cuál es la historia, parte de lo que nos está contando Abby? Sí, bueno, trajeron, bueno, estaba comiendo el maíz sin hacer la mixta, creo que se dice. La mixta, pues, estaba tratando el maíz como trigo, como si fuera trigo. Pero no, no se puede comer así, eso es, estelas españolas. Eso, entonces, sí, realmente proviene de los nativos mexicanos, como dijo Dave. ¿De dónde proviene el nombre? De los nativos mexicanos. Y la razón, porque, como ustedes están explicando, los españoles llevaron el maíz para España, y no lo trataron como debían tratarlo, sino lo trataron como trigo, y hicieron un proceso. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Alguien lo tiene? ¿De casualidad? Mira, mira, ¿de pronto? Nixta, ¿no? ¿No? Mira, ¿tienes el proceso? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Nombre científico? No, de pronto. Jason, ¿de pronto? No, tengo. Ok, esta no la tiene nadie, es que esta estaba difícil. Nixtamalización. ¿Nixta? ¿Cómo se llama? Nixta, no mixta. Cerca, Dave, cerca. Yo cerca, leo, nixta. Nixta, ma, li... Sación. Nixta, ma, li... Sación. Este es el proceso por el cual tienen que sacarle a... Tienen que sacarle un proceso para que el maíz tenga como una vitamina, no sé, le sacan algo. B6, algo así. Como... They boil corn. Bueno, ya ustedes pues investigarán también, porque aquí en Berlin aprendemos también de ciencia. Sigamos con la pregunta número 7. Cuéntame, mira, ¿por qué la Buda tendría que esperar? Porque los padres de John se enfermaron y tenían que esperar, ayuda, tenían que esperar médicos o tratamiento médico, y por eso la boda tendría que esperar. Eso es correcto. Muy bien, excelente. Tenemos entonces ya las preguntas listas, las respuestas. Para el miércoles seguimos con el capítulo 19, vamos a ver qué va a pasar con los pobres padres de John. Están sufriendo de esta venganza de Moctezuma, una terrible diarrea, las condiciones insalubres que fueron ellos, pues, puestos, ¿no? No, sin su consentimiento, por supuesto. Bueno, miremos entonces el siguiente video y vamos a unas preguntitas. Aquí apenas hay seis preguntas en este video. Vamos a hacer poquitas preguntas porque la última vez que lo hicimos, solamente Dave básicamente logró responder estas preguntas. Y uno que otro, por ahí dijo una. Entonces, de pronto lo podemos volver a mirar, dos veces aunque sea, es un video corto, por si hay que volver a escucharlo. Entonces, poquitas preguntas, seis nomás, ¿ok? Para ver si podemos responder estas. Vamos a ponernos la meta, vamos a concentrarnos y a poder responder estas preguntas. Son fáciles, la primera. El tema va a ser el robo, ¿ok? Es el tema, el robo. Pregunta número uno. ¿Qué tiene Freddy Beltrán después de un robo? ¿Qué tiene Freddy Beltrán después de un robo? Sí, Freddy Beltrán es el nombre del muchacho. Freddy Beltrán. Ese es el nombre y apellido. Y tiene Freddy Beltrán después de un robo. Pregunta dos. Freddy Beltrán es el cómico, ¿no? Ese es. Sí, sí, el nombre del cómico. El comediante le decimos. Comediante. El comediante es cómico. Es funny, ¿eh? Cómico es como funny. Número dos. ¿Cuál es el robo que te deja sano? ¿Cuál es el robo que te deja sano? Y cuando hablamos de dejar sano, es una expresión que significa que no te das cuenta. Por ejemplo, te roban y no te das cuenta. Entonces, él va a hablar de este tipo de robo. El robo que te deja sano. Voy a darles un buen ejemplo de este robo. Número tres. ¿Qué hacen las mujeres para que no les roben el bolso? Es una buena técnica y táctica que van a aprender las mujeres que llevan sus bolsos. ¿Qué hacen las mujeres para que no les roben el bolso? ¿Para qué no les roben el bolso? Pregunta número cuatro. ¿Qué es ser cívico? ¿Qué es ser cívico? ¿Cívico? Cívico. No cínico, sino cívico con B, ¿no? Que ya cínico es otra cosa. Cívico. Pregunta cinco. ¿Cuál es el pensamiento post-atraco? ¿Cuál es el pensamiento post-atraco? Entonces, él aquí va a hablar de como diferentes cosas que ocurren en esos momentos. Usted va a tener que prestar mucha atención a cuáles son esas cosas y copiarlas rápidamente. En el pensamiento post-atraco. ¿Qué tipo de pensamientos se vienen a la mente? ¿Ven? En esos momentos. Copiar varios ejemplitos, cada de los que más puedan. Y la última pregunta. Dice, ¿por qué cuando se acaba el robo, es comparable porque cuando se acaba el robo, o un robo, ¿no? Puede ser, en cualquier robo, pero cuando se acaba un robo o el robo, es comparable a cuando se acaba una relación sexual. Es una comparación un poco rara ahí, y a tres razones interesantes de esto. ¿Listo? Son esas seis preguntitas nomás. ¿Qué tiene Freddy Beltrán después de un robo? ¿Qué es el robo que te deja sano? ¿Cuál es? Mira, la número dos, ¿cuál es? Eso es, ¿cuál es? Ah, sí, la de dos, ¿cuál es? Número tres. ¿Qué hacen las mujeres para que no les roben el bolso? Muy bien. Número cuatro. ¿Qué es ser cívico? Eso es. ¿Qué es ser cívico? Bien, mira. Cinco. ¿Cuál es el pensamiento post-atraco? Muy bien. Seis. ¿Por qué cuando se acaba el robo, es comparable a cuando se acaba una relación sexual? Eso está muy bien, mira. D también las tiene bien, porque... Sí. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy buenos. Ahí están las preguntas. Si ustedes las tienen así, si Jason y nuestro amigo Phillip y Abby las tienen así, están muy bien. Vamos a abrir la ventana de YouTube. Vamos a escuchar entonces el video. Voy a ir abriendo su ventana de YouTube. Yo sigo bien YouTube. Yo sigo bien YouTube. No sé. YouTube. Están tratando, tratando también. Bueno. La tienen todos. Aquí va. Dice... Unable to load the video. The uploader has disabled the ability of this video. Fortunately, that means that you can watch it in this app. Oh, no me deja. Bueno, entonces voy a pegárselos más bien. En group chat. No deja, no deja. No deja... No sé por qué, amor, si lo pueden abrir ustedes por el chat. Ahí. Ahí está. ¿Lo pueden escuchar? Parece que sí. Ah, listo. Entonces empiecen ahí, mírenlo. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Cómo les fue, Mirita? Es muy difícil, Moris. El humor es un nivel muy, muy alto. No quiero entender porque la gente se ríe y yo no entendí nada. Bueno, vuélvelo a escuchar entonces y páralo como tú tienes el link. Lo que puedo hacer es pararlo en las diferentes partes. Y tenemos tiempo para verlo otra vez. Y ve parándole y trata de responder lo que más puedas. ¿Listo? Lo mismo para los demás. pueden mirarlo, pueden parar y tratar de mirar cuál es la respuesta luego seguir copiando así es más fácil también cuando lo para uno miren a ver si de pronto parándolo logran entender qué es ok tenemos unos minuticos para poder hacerlo nuevamente cuando estén listos me dicen entonces gracias 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 bueno bueno entonces vamos ya veo que Jason está listo también Dave entonces vamos a hacerle porque se nos está acabando el tiempo después no tenemos tiempo para responder ok listo entonces empecemos con la número 1 que tiene Freddy Beltrán después de un robo ¿Avi? muy bien un estrés postraumático eso es correcto pregunta número 2 ¿cuál es el robo que te dejan sano Dave? no estoy seguro yo escuché la parte varias veces pero no entendí Jason que tiene contacto con el ladrón ¿no? no no ¿Philip? no entiendo bueno entonces yo se lo explico el robo que te deja sano es el robo que tú no te das cuenta y él coloca el ejemplo de la maleta él está en el terminal o en el aeropuerto cuando menos piensa la maleta la maleta ¿dónde está la maleta? entonces es el robo que lo deja sano que no se da cuenta cuando se le llevan las cosas en este caso la maleta ok ese era el robo que lo deja sano y él dice que es peor porque es como si uno fuera medio bobo ¿no? lo roban y uno ni se da cuenta es un... por eso es peor que el robo donde hay contacto explica pues el hombre el hombre ¿entendemos? ¿sí? ¿sí? ¿alguien lo entendió? ya entendimos todos sí ok bueno número 3 Jason ¿qué hacen las mujeres para que no les roben el bolso? ellas aprietan la bolsa con su cuerpo ¿sí? agarran... agarran ella bueno eso fue lo que tú pudiste ver pero utiliza una expresión ahí dice que se lo ponen en donde de pronto alguien la escuchó no dime Dave se aprietan contra la chucha muy bien se aprietan contra la chucha o se lo ponen en la chucha la chucha es en el argor popular la axila las axilas le llaman en el argor popular la chucha y pues es un nombre muy popular e indica que generalmente no huele muy bien en este lugar entonces es chucha dicen tienes chuchas porque no huele bien y debajo de la chucha es debajo de las axilas de ARPIT no, Abby, no te escucho bien, ¿qué qué? yo nunca he oído la chucha Abby, no te escucho bien, repite él dijo que se robó su desodorante ajá, sí, y se robó el desodorante ahí, muy bien ok, la siguiente pregunta ¿qué es ser cívico? mira número cuatro número cuatro no, no, no sé eh, alguna idea, eh, Philip? la cuatro no, no tengo idea Abby? que él, él lo hizo por la noche en un puente peyotanal ¿qué? ¿qué fue lo que hizo? el robo no, no, no lo encuentra con otra gente eso es cierto tiene que ver ¿cómo? él, él, él está por la noche paseando con otra gente en un puente peyotanal eso, por ahí es, tienes la idea tienes la idea tienes la idea tiene que ver mucho con eso pero falta como algo a ver, Dave ¿qué es ser cívico, Dave? eh, imagino, no estoy seguro pero creo que es lo que estaba diciendo Abby que él estaba andando en el puente peyotanal por eso estaba siendo, o no, bueno era cívico para dar los ladrones su dinero, no sé ok, entonces tiene que ver con lo que están diciendo Abby y Dave ser cívico es andar por el puente peatonal o pasar los puentes peatonales lo que pasa es que por ejemplo aquí en Colombia hay una campaña cívica el civismo tiene que ver con nuestro comportamiento en la ciudad cuando hablamos de ser cívico es como respetar las normas cívicas la humanidad y la gente no pasa los puentes peatonales sino que cruza las calles si hay accidentes entonces él obedientemente él pasa el puente peatonal pero por ser cívico lo roban no porque quiera que lo roben sino pues él quería simplemente ser cívico y se encuentra con los ladrones en el puente que esto ocurre mucho también con frecuencia muchas personas son atracadas en los puentes no ok, muy bien muy bien Abby ahí tenían la idea ahí a esto le llaman ser cívico pregunta número 5 ¿cuál es el pensamiento posatraco, Jason? es el pensamiento que tiene después del robo sí muy bien, excelente el pensamiento que uno tiene después del robo él habla de algunos ejemplos de ese pensamiento ¿recuerdan algunos? porque pare eso es hubiera saltado cosas por el estilo muy bien pregunta número 6 mira ¿por qué cuando se acaba el robo es como compararlo a cuando se acaba una relación sexual? se siente estresado no sé estresado es una razón muy bien estresado ¿por qué siente estresado? muy bien ¿qué más? sudando sudado, muy bien sudado así y no sé qué más muy bien excelente ¿alguna idea? eh nuestro amigo ¿Philip? no, no no idea ni idea ¿Avi? ¿se siente sucio? y se siente sucio también sí el caso de él, ¿no? eso es lo que le pasa a él quien sabe qué cosas harán pero él se siente así muy bien excelente ah, y también hay otra y lo otro que él piensa cuando ¿es qué, Dave? eh, tengo sudado, estresado y pensando ¿cuándo y en qué lugar va a pasar? ¿cuándo y en qué lugar volverá a pasar? eso es volverá volverá a pasar bueno, excelente o pudieron responderlas muy bien creo que nos fue mejor que la vez pasada, ¿no? sí esta vez todos dieron su respuesta creo que estuvo más fácil que la vez pasada, ¿no, Abby? sí, está mejorando estamos mejorando esa es la idea poco a poco entrenemos en nuestro oído y recuerden para entrenar uno al oído la comprensión aparte pues del el ritmo con que hablan de la velocidad también es necesario entender algunas expresiones idiomáticas como este asunto de que la chucha ese tipo de cosas que hay en cada región ya sea en España en México por acá en Chile en Latinoamérica en Colombia todo eso cada país tiene eso entonces es necesario aprender las dos cosas acostumbrarnos al ritmo con que hablan las personas a su velocidad pero también entender expresiones idiomáticas y modismos y todo esto poco a poco tranquilos aquí estaremos en Berlin para seguir ayudándonos y nos vemos la próxima vez ¿ok? gracias gracias buenas noches a todos que estén bien buenas noches que descansen